Este es el render del Centro de Faenamiento Regional del Trópico Húmedo, una edificación que representa una inversión de 19.193.296 dólares con 49 centavos. El proceso de adjudicación para esta obra está por culminar y precisamente este 20 de noviembre se dio a conocer que la Comisión Técnica eligió entre los cinco consorcios participantes a la Corporación Industrial. Van den Berbelastegui, gerente de la Empresa Pública Municipal Mancomunada del Trópico Húmedo, explica que mientras los cuatro oferentes no favorecidos no presenten una reclamación, la firma del contrato puede darse en el lapso de los próximos 30 días. Para eso, lógicamente, se ha conformado una comisión técnica que evalúa los diferentes oferentes y con eso establecer ya, digamos, la empresa o el consorcio que estará a cargo. El plazo de construcción, según el proceso de contratación pública, es de 540 días, que sería año y medio, es decir, que de acuerdo a estos tiempos podría entregarse a la comunidad en el segundo semestre de 2025. Wagner Vélez, asesor comercial, explica que este tipo de proyectos deben priorizar la tecnología y el manejo adecuado de la carne que permitirá convertir a esta zona en un referente nacional. Destaca que incluso debe ser administrado por la empresa privada. Para que se pueda ser un operador privado, un aliado estratégico privado, para que lo administre durante el tiempo que sea necesario, serán 20, serán 30 años, y es importante indicar que ese operador privado va a tener que cancelar el crédito de 14 millones de dólares que actualmente nos hemos endeudado. Vélez además añade que la proyección de ganado debe potenciarse en el sentido de evitar un desabastecimiento de bovinos con los años, que es un problema que ya está siendo afrontado en otras ciudades como Chone. Que es la capital ganadera del Ecuador, están trabajando en un proyecto para el mejoramiento genético y el repoblamiento bovino. Es decir, si es que no tenemos materia prima, hay países que en este momento dejaron de exportar carne, comenzaron a importar porque sus actos ganaderos han reducido, es algo alarmante, Estados Unidos lo está haciendo. La ejecución adecuada de este proyecto millonario y de gran impacto para esta zona del trópico húmedo es trascendental, para que no se conviertan en recursos mal invertidos, como ocurrió en cantones como Rumiñahui, en el que se construyó un centro de faenamiento que no logró ser una empresa autosustentable. Con imágenes de Jonathan Saracay, informó para Saracay Noticias, Diana Bravo.